Asunto, por cierto, importantísimo también, ¿vale? Jude Bellingham, ¿qué va a ocurrir con su futuro? Pues ni más ni menos que después del Mundial, Bill ha desvelado, bueno, ha recogido unas declaraciones ni más ni menos que del director deportivo del Borussia Dortmund de Hans-Joachim Batzke quien dice que efectivamente después del Mundial se van a sentar y van a hablar. Tienen que hablar porque lógicamente es un tema que no es baladi, es un tema que ellos son conscientes que está sobre la mesa y es un tema que quieren solucionar cuanto antes. Se tienen que sentar para saber qué es lo que quiere el jugador, cuál es su idea, cuál es su proyecto de futuro. Ellos lógicamente quieren que se quede pero saben perfectamente que hay un montón, un montón de equipos detrás de él y precisamente por eso es por lo que lógicamente van a intentar quedárselo pero yo ya os digo que no va a poder ser posible porque está el Liverpool, el Madrid y un montón de gente más. Entonces, pase lo que pase, lo que vamos a ver es que va a haber una reunión Borussia Dortmund-Bellingham para decidir su futuro y muy probablemente el Real Madrid esté en ese futuro. En el momento no vamos a tirar las campanas al vuelo pero por ahí va la cosa. Sí, José Félix va a entrar en cinco minutos, me ha dicho. Está en el aeropuerto así que no creo que tarde mucho, ¿vale? Aguantad un poquito que enseguida viene y nos explica lo de Leao, lo de Prestiani, lo de Luis Enrique haciendo de periodista, bueno, y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Así que nada, lo de Bellingham que tengáis en cuenta que queda un poquito, que el Real Madrid está en la carrera, que vamos a intentar todo por traer al jugador que es un pedazo de fichaje si podemos hacerlo, ¿vale? Pero no podemos ignorar el hecho de que hay mucha gente detrás de Bellingham y lógicamente esto pues le puede conllevar al Real Madrid tener que asumir que le tiene que perder o que le va a perder porque llega un Liverpool, le pone 150 kilos al Borussia Dortmund y se acabó, ¿vale? Y se acabó y ya no hay nada que hacer. Así que bueno, pues a partir de aquí vamos a ver qué ocurre, ¿vale? Vamos a ver qué pasa y vamos a ver si efectivamente Bellingham se convierte en jugador del Real Madrid o por el contrario pues tenemos que asumir que se va y a lo mejor tenemos que buscar a alguien más en el mercado de fichaje. Una vez que Zlatan Ibrahimovic habla, sube el pan y lógicamente lo que no esperábamos es que hablara ni más ni menos que de Ancelotti. Fue entrenador suyo, ¿vale? Con el Milan y dijo, fui muy afortunado de tenerte como entrenador. Hasta ahí bien, ¿vale? Empieza bien, todo relax, todo calma y de repente dice, ya se salta con una de las suyas. Pero tú también fuiste muy afortunado de tenerme como jugador. Tuve la oportunidad de conocerte, así que puedo decir que eres un gran entrenador pero incluso mejor como persona. Básicamente, Ibrahimovic, si no tira alguna de las suyas, no es Ibrahimovic. Por cierto, que os recomiendo mi canal de J-Madridismo donde uno de los vídeos que se ha hecho viral es la pelea, la pedazo de pelea, porque fue una pelea en toda regla, que tuvo Conan Yewu, ¿vale? El jugador estadounidense que vino al Milan con el que tuvo sus más y sus menos y que en mi opinión fue el único, fue el único que se le puso de frente a Ibrahimovic y encima creo que le rompió una costilla. Y bueno, hablo de ello en el vídeo, la verdad es que es un vídeo bastante interesante como todos los demás. Así que ya sabéis, si queréis en J-Madridismo ahí tenéis unas cuantas noticias que os van a gustar porque J-Madridismo también va a pasar a contenido de pago, ¿vale? En la opción de miembros del canal, si queréis tener, como digo, contenido exclusivo, ahí en esa opción lo vais a tener. Así que os animo a que lo veáis, ¿vale? Pero bueno, el tema de Ibrahimovic yo creo que es un poco... A ver, Ibrahimovic también es un poco personaje, ¿vale? Ya tenemos que conocerle, evidentemente no es un tío que nos vaya a sorprender cada vez que dice algo nuevo de este tipo, ¿vale? El hecho de que diga que Ancelotti también fue muy afortunado de tenerle a él, pues hombre, no sé hasta qué punto sería una bendición. No sé si fue Ancelotti el que estaba entrenado precisamente con la movida que tuvo con Onyewu. No sé si estaba él o cuando metió a Gattuso en la basura. No recuerdo quién estaba dentro. ¿Era Ancelotti en 2010 o Ancelotti se había ido ya al PSG? No recuerdo. No lo recuerdo. Pero bueno, en cualquier caso, vamos, yo os diría que, hombre, afortunado, afortunado. Guardiola también se quedó encantado de Ibrahimovic. De Ibrahimovic, menudo. Una de las cosas que yo menos me podía prever es que Cristóbal Soria se grabara volviendo a la cueva, como dice, que no sé ni de qué va el tema. No sé qué gracia tiene o qué historia tiene, pero es que lleva más de 130.000 reproducciones. Son vídeos de 24 segundos, más de 130.000 reproducciones, que es una auténtica barbaridad. Yo personalmente ya digo que no sé la gente que le ve a este hombre. O sea, es verdad. Por ejemplo, J. Jordi. Vamos a poner un ejemplo para hablar, claro. Tú me pones a J. Jordi y te dicen, no es que J. Jordi es un hater del Real Madrid, ¿vale? Y apoya al Barça, ¿vale? Ese es su papel y lo entiendo. Y Soria, sí, supuestamente es del Barça, pero ¿realmente alguien se lo cree? ¿Realmente lleva hasta el final ese papel de culé antimadridista? No, no te lo crees. Te crees mucho más a J. Jordi en ese sentido. Pero la gente, tío, la ha dado por ahí y es que es una cosa. Sí, seguramente Rubio Flow, que fue Piqué. Por cierto, de Piqué ya os lo he comentado antes, ¿vale? Piqué tiene una movida ahora muy gorda con el informe que han entregado anticorrupción por el tema de los negocios con Rubiales. Así que ojo con eso porque es una movida gorda. Hace unos días, Leo Messi le ha concedido una entrevista en exclusiva a Jorge Valdano en la que estuvieron hablando de muchas cosas, entre otras, desveló al argentino cómo se fraguó el 2-6 del Bernabéu. Y lógicamente, aunque no lo voy a reproducir aquí porque me pueden meter un buen paquetón, pues evidentemente Leo Messi básicamente le contó a Jorge Valdano cómo lo hizo. Y era básicamente que estaba un día en su casa a las 7 de la tarde, Guardiola le llama para que vaya a la ciudad deportiva y le comenta que va a jugar de falso 9. Y es ahí cuando efectivamente él estaba con Henry, no recuerdo quién era el otro que estaba, que él iba a acompañar en ataque, empiezan a ponerse de acuerdo ya de alguna manera a modificar el plan que tenían precisamente para que el Real Madrid mordiera el anzuelo, le salieran cada vez que pudiera y automáticamente los extremos, que por ejemplo Henry hizo un gran partido, empezaron a acosar al Real Madrid hasta meterle, pues imaginaos, 6 goles. Entonces, bueno, pues la verdad es que es un documento interesante de ver, más allá de que 6 madridistas o no, lógicamente a mí no me gustó nada perder 2-6, me dolió muchísimo, pero sí que es verdad que, bueno, pues en cierto modo, a nivel futbolístico es un documento muy valioso, es un documento único, es un documento interesante y, bueno, la verdad es que toda la entrevista merece mucho la pena, es cierto. Y bueno, pues en este detalle concretamente se desvela qué idea o qué se le ocurrió a Guardiola precisamente para ganar al Real Madrid, por aquel entonces Guardiola pues estaba en el top del top, con el mejor Barça que yo he conocido personalmente, no he visto otro, ni el Barça de Cruyff, ni el Barça de Luis Enrique, ni el Barça de nadie, creo que el de Guardiola era lógicamente de lejos el mejor. Y bueno, pues la verdad es que ver a Leo Messi contando cómo se fragua el 2-6, precisamente con la idea del falso 9, teniendo que ir lógicamente a la ciudad deportiva del Barcelona para encontrárselo y tener que comentarle todo el peliculón, pues la verdad es que es lo bastante interesante como para andar por ahí bicheando el documental. No sé, me parece que sale en Movistar, no sé sinceramente en qué cadena lo tiene lo de Valdano, honestamente la verdad es que no lo sé, creo que es Movistar, pero bueno, que por lo menos que lo sepáis que ahí está. Me gusta mucho Müller porque se trolea y vacila mucho al FC Barcelona. Bueno, pues hoy lo ha vuelto a hacer, bueno, ayer lo volvió a hacer, le preguntaban por el tema Messi-Ronaldo, ¿vale? Y era completamente sincero como de costumbre decía Ronaldo porque tiene muchas mejores estadísticas que Leo Messi, que las de Ronaldo son la bomba y que sin embargo las de Messi pues no son para tanto. Claro, le da un sartenazo espectacular, ¿vale? Porque al final la sinceridad de Müller sinceramente duele, ¿vale? Y además, sobre todo, cuando se ha tenido que enfrentar al Barcelona, ver cómo les ha machacado antes y después del partido y durante el partido, lógicamente con esas victorias en las que han masacrado, el equipo alemán ha masacrado literalmente al FC Barcelona, yo creo que para el Barça ver a este hombre, cada vez que lo vean yo creo que tienen que cagar vinagre, porque al final es un tío que les tiene que meter miedo. Claro, cada vez que le vean le tienen que temer como un nublado. Al final y al cabo es como si viniera una auténtica tormenta y al final es que así se confirma. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente así es y si efectivamente, bueno, pues Müller al final, él tiene su propia opinión. En este sentido yo estoy completamente de acuerdo con él. O sea, para mí es de lejos Cristiano Ronaldo el mejor jugador de la historia. Si a mí me preguntaran, hubiera contestado lo mismo. Ojo, no por ser del Real Madrid, sino porque, visto los números, el mejor jugador, el mejor goleador, el mayor goleador de la historia, que lo ha ganado todo en prácticamente todos los países, sinceramente que creo que no se le puede poner ningún tipo de pero ni ningún tipo de discusión. Que luego sí, que el debate siempre estará abierto, que por supuesto es algo que es debatible, que yo obviamente no me voy a pelear con alguien que diga que Messi es mejor, porque entiendo lógicamente su punto de vista también. Lógicamente Messi no es ningún inválido precisamente. Pero para mí, si me preguntas, yo pues realmente creo que Cristiano Ronaldo tiene o está por lo menos un escaloncito por encima de Leo Messi, tanto en cuanto hablemos de título, de logros individuales y todo ese tipo de cosas, porque para mí el Balón de Oro, el hecho de que Messi tenga 7 y Cristiano 5, sobre todo con el séptimo que le regalaron a Messi, yo personalmente creo que fue más una vergüenza de otra cosa. Pero bueno, también os va a gustar porque Ancelotti ha desvelado quién de su staff técnico es el más directo con él, ¿vale? Es el que más le dice las cosas a la cara y el que en cierto modo no le endulza absolutamente nada y le dice prácticamente lo que hay que hacer a cada momento. Esa persona es ni más ni menos que David, es su hijo, Carlo Ancelotti, quien siempre está ahí precisamente para corregir lo que entiende que hay que corregir y sobre todo para hacer de puente con los jugadores. A mí por lo que me han contado de David Ancelotti es básicamente que es un tipo que al final lo que él trata es, como digo, de servir de enlace entre el entrenador y los jugadores. Es verdad que Carlo Ancelotti puede engañar en el sentido de que parece un padre, en cierto modo pues tiene un carácter condescendiente, permisivo, pero no es así, ¿eh? O sea, Ancelotti es un tío que se agarra unos rebotes con los jugadores que no están haciendo lo que él dice tremendos, tremendos, ¿vale? Y a partir de aquí, el punto de vista que hay que tener con respecto a la figura de Ancelotti es de un tío serio, rígido y estricto, a pesar de que lógicamente de cara al club sea una persona de club, sea una persona tranquila, no es un tío que te la va a liar en una rueda de prensa, no es un tío que la va a montar en una rueda de prensa o que le vaya a empezar a mandar mensajes, lógicamente, a un jugador en una rueda de prensa pues porque no le cae bien o porque ha hecho esto o lo otro, o sea, nada que ver con eso, ¿me entendéis? Entonces, bueno, pues a partir de aquí yo creo que todos tenemos que tener muy, muy claro que Ancelotti es un tío rígido y que lógicamente le falta esa figura de enlace que en mi opinión es el papel que cumple David Ancelotti que para mí pues también lo está haciendo muy bien y ojalá que dure este tan de mucho tiempo más bien hasta que ellos quieran porque honestamente no sé el futuro de Ancelotti y cuál puede ser ya lo comentó ya como Giacobelis por aquí que le conoce muy bien y dejadme que os diga que ya como le viene información muy buena y de un sitio muy bueno del Real Madrid y en este sentido me comentó que es probable que Carlo Ancelotti si la temporada va más o menos bien que finalmente se termine marchando del Real Madrid y poniendo un punto final a su carrera porque además por lo visto se quiere retirar directamente del fútbol así que bueno veremos a ver en qué queda todo ¡Gracias!